Bueno, a ver, estamos en más un episodio de Podcast Tu Juego Indie. Si es primera vez que estás aquí, bueno, es una serie de entrevistas donde he entrevistado a gente que está súper metida dentro del mundo de los videojuegos, como desarrollador, como crítico, como lo que sea, que nos puede ayudar a cada vez desarrollar más videojuegos. Si ya nos sigue, bueno, dale like, comparte y toda esa cuestión. Gracias. Estamos hoy con Carlos López, alias Simur, y esta sí que va a ser una entrevista totalmente espontánea. Aquí no hay diálogo, aquí no hay nada. Entonces, a ver, ¿de qué vamos a hablar? ¿De qué quieres hablar? Bueno, primero me gustaría presentarme. A la cámara suya, exacto. Me llamo Carlos López, soy promotor del desarrollo de juegos independiente. Hace, comencé yo con estos proyectos a trabajar desde hace muchos años con una convocatoria de Square Enix, Square Enix Latin. Lamentablemente no se cristalizaron esos proyectos. De ahí, pues hemos ido probando con diferentes. Y a partir de los fracasos y los errores, pues es un aprendizaje continuo, ¿no? Bueno, actualmente soy becario en el CCD. Hace dos, tres años fundé el laboratorio de juegos del Faro Indios Verdes. Actualmente ya no estoy llegado a él, pero bueno, sí, yo fui el que lo comenzó. Y vivo para jugar y jugar es mi vida. Ok. Me comentaste sobre alguna comunidad que tienes, cuál es. Todo eso va a estar aquí abajo, todo tu link, todo lo que sea. Tenemos un pequeño grupo en Facebook, tiene su página. Tenemos un WordPress súper abandonado. Sí, hasta un Tumblr. Como a todos nos pasa. Y es un grupo que se llama VitalDev. Este grupo, esta comunidad, nació originalmente con un enfoque de desarrollo para la pieza Vita. Que, como recordarán, tenía un sistema para creadores. Digo, tampoco cristalizó ni para Sony ni para los demás. Pero el grupo nació por eso y, bueno, fue derivando y actualmente es libre. O sea, es bienvenida gente de arte, de código, de diseño, juegos de mesa, juegos de rol, juegos de video en general. O sea, nuestro mayor interés es generar ligas de contacto entre personas de diferentes disciplinas, ¿no? Pasa muchísimo que generalmente tú eres bueno en un área, pero flaqueas en otra, ¿no? Y entonces, pues a veces te hace falta conocer a esa persona, ¿no? Que crea en tu proyecto y, bueno, se vinculen para generarlo. Claro, claro. Sé que tienes toda una intención de hablar sobre un tema, pero es que me pareció muy curioso tu participación en ese proyecto de Square Enix, la TAM. Cuéntanos rápidamente, ¿cuáles creen que fueron tus aciertos y tus errores en ese proceso? Ok, pues mira, realmente, debo decirlo, yo soy dibujante frustrado. Y como todos, aquí generalmente antes de querer hacer juegos, consumía muchos juegos y también muchísimos cómics. Y una de mis aspiraciones era unir esas dos pasiones que tenía yo, ¿no? El dibujo y los videojuegos. En aquel momento intentamos hacer una plataforma musical. Tal vez eran temas que estaban muy de voga en el momento. Sí. Sin embargo, pues mi desconocimiento completo en el área de código sí fue un problema, ¿no? Y bueno, te vas vinculando con gente que dice, sí, sí puedo hacerlo, pero a veces lo que sucede es que no tienen el tiempo o no tienen la experiencia, ¿no? Y debo de admitirlo, de mi lado era lo mismo, ¿no? Claro. Toda mi experiencia era a partir de lo que jugaba. Entonces, según vas creciendo en esto, te vas dando cuenta de muchos errores que cometes, ¿no? De entrada, no hay quien te diga, lo estás haciendo bien, lo estás haciendo mal. En aquel entonces, creo que llegaba el SAE a México apenas. Entonces, no había carreras de diseño de juegos en aquel momento. Comenzaban apenas aquí en México. Y pues realmente era forjarte, ¿no? Con los contenidos que consumías. Sí, bueno, no sé si eso te puede aliviar o no, pero en ese momento yo estaba viviendo en Brasil y conocí a los chicos que ganaron ese concurso de Square Enix. ¿Los de Klaus? No recuerdo, o sea, los conocí como persona, no como grupo. O sea, y estuvimos hablando varias veces, varios días. Y fue hace tanto tiempo que no recuerdo. Pero lo que sí me comentaron es que no llegó a buen puerto, no tanto por, fue incompatibilidad cultural. Eran demasiado como cerrados y cuadrados en el proceso de hacer las cosas y era una burocracia demasiado grande. Mientras que los indie podemos ir mucho más rápido en el proceso de hacer las cosas. Ellos querían que un estudio indie se adaptara a un proceso triple A. Sí, documentación. Y fue una cosa totalmente ridícula y Square Enix entendió que no podrían proseguir con ese proceso, por lo que abandonaron el proyecto. Entonces, como si hubiese ganado, posiblemente tampoco hubiese llegado a buen puerto. Sí, también lo escuché con la gente de Playful en México, un estudio, no recuerdo el estado. Ellos quedaron en tercer lugar y sí, no llegó a buen puerto, pero bueno. Entonces, a ver, cuéntanos, corremos si me equivoco, porque quieres hablar sobre los videojuegos como entidad cultural. Sí. Ok, a ver, la cámara se vea. Generalmente cuando hablamos de juegos de video, también esto lo hago extensivo, el juego de video, pensamos en inmediato en los juegos como bienes económicos. Ok. Y no dejan de serlo. Es igual que tú vas a la tienda y compras un par de zapatos, puedes ir a una tienda y comprar una copia de un juego, ¿no? O en su manera digital, ahora con las transacciones bancarias, ¿no? Pero la gracia que tiene el videojuego es que no solo es un objeto. El juego de video tiene en realidad las características de ser un medio de expresión. Al mismo tiempo, un servicio en algunos juegos se ve mucho más. Sí. Y un bien al mismo tiempo. Entonces, cuando nosotros hablamos de juegos de video, generalmente cometemos el error de pensar que esto en automático solo es dinero, ¿no? Solo es industria. Y aún así... Te refieres, disculpe, te refieres a lo que quieren hacer juegos para ganar dinero. Bueno, pues sí, podría decirlo, ¿no? Y aún así, cuando hablamos de estudios triple A, lo que comentabas tú hace un momento, esos estudios también tienen una intención comunicativa, ¿no? Por ejemplo, hablábamos de Square Enix, completamente... Square Enix tiene una línea editorial muy definida. Si vamos a Kingdom Hearts, es un juego que habla sobre la esperanza, sobre el fascismo, sobre la inocencia, ¿no? Y como compañía son valores o son estructuras narrativas y sociales que quiere compartir, ¿no? Bueno, aquí traigo un pequeño acordeón. Bueno. Porque no recordaba el nombre de este juego. Love Stars, un juego publicado hace algunos años por Devolver. Ah, que Devolver. Sí, uno de los mayores publicers de indies. Y, bueno, es un juego donde tú juegas como un avioncito. Pero, sorpresa, eres un avión alemán en la Primera Guerra Mundial. Y tu objetivo es tirar aviones franceses. Ok. A lo mejor podría ser un poco políticamente incorrecto actualmente, ¿no? Y, digo, un francés no le haría mucha gracia. Pero aquí es un ejemplo de cómo, en realidad, los contenidos siempre van a llevar una carga de su autor o, en este caso, de un publisher, ¿no? Que está dispuesto a publicar y que no está dispuesto. No. A lo mejor estoy saliendo un poquito. Este es el juego, disculpa, sí, que es como muy dinámico, que es como pixel art. Ajá. Porque el avioncito y da vueltas y gira y... Ok, ok. Sí, que tiene colores como amarillo y morado. Ajá. Ajá. Sí. Y, bueno, pues, en realidad, el mensaje de su autor era muy claro, ¿no? A veces, cuando tú juegas un bando, no te preocupa toda la carga que hay, sino simplemente ejecutas tus órdenes. Claro. Entonces, sin una brújula moral muy definida. Y todo esto, pues, es parte de nuestra cultura. Los juegos ya están dentro de nuestra cultura, ¿no? Yo recuerdo hace años el estigma que había hacia las arcades. Literalmente, pues, la opinión pública era que eran lugares de perdición, de vagos. Sí. Sí, que eran usualmente... Tampoco que su estética no ayudaba mucho, porque era una cuestión como de rebelión juvenil. O sea, era todo oscuro, música alta, la gente fumaba. Sí. Y, bueno, los más como ultraconservadores salieron por allí, pues, pero... Y, bueno, así como nosotros crecimos y ya tenemos toda esta cultura del juego, pues, también el juego ha ido ganando espacios y ha ido ganando también reconocimiento por parte de la sociedad. No hace mucho, escuché hace un par de... no, hace un par de años, escuché una noticia de que, por primera vez, el MoMA tenía exhibido un juego de video. Cuando hay críticos de arte que el día de hoy todavía sostienen que el videojuego jamás era arte. Y, bueno, igual que el debate de si el videojuego es arte o no, que yo considero que es muy relativo... Pero eso es como el cine. Sí, exactamente. O sea, es un medio. Tú ves si hace arte o hace entretenimiento o hace basura, o sea... Pues, tal vez no llegara a categorizar como arte, pero sí podemos categorizar toda expresión humana como cultura. Y el videojuego ya cumple ese rol. Entonces, pues, yo pienso en la lucha libre. También era muy marginada en sus orígenes. Y ahora es un ícono, no solo de cultura popular, sino para muchos artistas, ¿no? Y son obras que son consideradas de muy alto nivel. Yo tengo una teoría, pero quiero que tú me des tu punto de vista sobre... Esto que voy a contar no pasa solo con el mexicano. Eso pasa con la gran mayoría de los países, exceptuando Estados Unidos. Que, por ejemplo, cuando en México se hace un juego sobre la cultura mexicana, es más consumido afuera que en su propio país. Cuando en Brasil, que vivió ocho años allá, se hacía un juego con una temática brasileña, se consumía más afuera porque aparecía más exótico, más diferente, más nuevo, más innovador que en el propio Brasil. Ok. Entonces, ¿por qué en Estados Unidos no pasa eso? Eso es lo contrario. Es como lo usan para poder entrar mucho más fácil. Llámese Call of Duty, los americanos invadiendo, no sé qué, y conquistando y salvando el mundo. ¿Por qué no pasa eso con los América... con... como decir América Latina, pues, para encerrar un poco más al grupo? Creo que sucedió y no. Por ejemplo, Estados Unidos tiene una industria muy sólida de juego, pero también fue permeada por la industria japonesa. Los ninjas, los samuráis, no son propios de la cultura americana. Y, al final de cuentas, hay muchos productos el día de hoy americanos que tienen ese impacto cultural, esa perme... No quiero decir contaminación, sino ese contacto que enriquece sus obras, ¿no? Bueno, lamentablemente en América Latina, este es un término que no sé ni si nos están viendo amigos de otros países. En México hay un término que se utiliza para esta expresión de desprecio a lo propio. Se llama malinchismo. Tiene origen en un personaje histórico que hizo una alianza con los conquistadores. Ok. Y, pues, es un asunto cultural, como tú mencionas, ¿no? Es toda la cultura que tenemos ya en nuestros países y, a veces, como es algo tan cotidiano, no lo valoramos. Solemos darle un valor agregado a lo que viene fuera de nuestro contexto, ¿no? Y, como tú también dices, muchísimas veces los contenidos relacionados a nuestra cultura son más apreciados por personas del exterior, ¿no? Estoy pensando en guacamele, por ejemplo, en el caso de México, en automático, ¿no? O, por ejemplo, en Brasil, una caricatura, ¿cómo se llama? El hermano de Llorel. Ok. Seguramente es mucho más popular fuera de Brasil. Sí. Y... Inclusive, bueno, sin ir más allá, el chavo. El chavo. Pues, por... O sea, ahora, llegando a México, me he dado cuenta que es muchísimo más apreciado y ha influenciado muchísimo más culturalmente fuera de México que dentro de México. Inclusive, en Brasil creen que el chavo es mexicano. Que es brasileño, perdón. O sea, Chávez. Exacto. Chávez en Brasil. Pues, sí. Pero es algo que solo podemos combatir trabajando como creativos, ofreciendo un buen nivel con nuestras obras, utilizando nuestra propuesta cultural y... Pues, va a ser un proceso largo. De hecho, si estudiamos el modelo japonés, históricamente muchísima de su cultura fue reprimida después de la Segunda Guerra Mundial. Y no es hasta los años 70s, 80s, que viene este boom de tomar tus raíces, en el que ellos mismos se dan cuenta que todo ese bagaje milenario, pues, les puede servir para generar nuevas propuestas, ¿no? Bueno, como dato curioso, en Inglaterra, en los años 90s, creo que todavía estaba prohibido utilizar la palabra ninja. Por todo este contexto histórico, se consideraba parte de la influencia del eje. Ajá. Y, pues, creo que a las tortugas ninja le colocaron tortugas adolescente y no sé qué más, y ahí quedó el nombre, ¿no? Ok. Pero... Tortugas adolescentes mutantes. Ajá. Que eran tortugas niñas, adolescentes mutantes. Ajá, y les quitaron el ninja. El ninja, ¿no? Entonces, pues, en realidad va por ahí, ¿no? O sea, primero apreciar lo que tenemos y después entender qué es el material con el que podemos trabajar. Esto no quiere decir tampoco que te vuelvas ajeno al resto del mundo, ¿no? O sea, por ejemplo, muchos japoneses hacen productos con una estética o con un contexto de una Europa medieval y, pues, no dejan de tener calidad, ¿no? O sea, no estoy diciendo solo hagas juegos de tu cultura. Claro. Pero tómalo en consideración. Es un elemento que puedes explotar y generar una imagen positiva también de tu país. Y que posiblemente tengas más facilidad a accesar a cultura mexicana, si eres de México, o brasileña, si eres de Brasil, a leyendas arturianas, por ejemplo. O sea, o más historias sobre la época medieval. O, no sé, o puedes recrear un conflicto desde el punto de vista de la cultura prehispánica, desde los indios, indígenas, perdón, que estaban aquí. Y yo creo que lo que hay que saber jugar, y parte de todo eso que venimos comentando, que el México o el latino no apresa su cultura, porque nos vamos excesivamente como a lo histórico, a recrear lo que pasó. Por ejemplo, Mulaka. Creo que sí lo supo adaptar y lo supo comercializar. Y dije Mulaka, pero tenía otro juego en mente y se me pasó. Ahora, pero, pero sabes, es el arte de poder, que eso sí me parece un arte, de poder comunicar como artista lo que quieres, pero lograr balancearlo con lo comercial. Que sea viable y que puedas vivir para seguir comunicando tus ideas y tus principios y todo lo que quieres. Bueno, es un tema complicado de entrada, porque ni siquiera a veces los estudios comerciales tienen la seguridad de que su propuesta va a tener, esa respuesta, ¿no? Pero de entrada, cuando la gente juega un juego quiere divertirse, no quiere una clase de historia. Exactamente. Digo, actualmente ahorita en SCD hay un bloque de conferencias, talleres que hablan sobre juegos serios, juegos formativos, educativos, y pues son vertientes diferentes, ¿no? Cuando nosotros hacemos un juego con vista comercial, nuestro mayor interés, pues es divertir a la gente, darle un rato de entretenimiento. Inclusive siendo un serious game, debes divertir a la gente. Ya más allá, si tú puedes generar un conocimiento o una empatía o transmitir algún contexto, bueno, es un bono, ¿no? Y fabuloso. O sea, por ejemplo, voy a mencionar Okami. Okami no deja de ser el gran juego divertido de batalla arena, así. Vamos a suponer, exacto, vamos a suponer que un estudio de 30 personas, el latinoamericano dice, voy a intentar replicar exactamente Okami, pero con una entidad a seca. Pues creo que primero tendría que comprender lo que está trabajando. O sea, no es lo mismo la cultura japonesa tradicional que la que tenemos aquí, ¿no? Pero me refiero a la parte como estética, ¿no? O sea, bueno, en lugar de tener estos síconos japoneses, tenemos nuestros síconos. ¿Sabes? O sea, es cuestión de que Okami, que si bien tenía su cultura shintoísta, o sea, tenía esa cultura, esa raíz japonesa, pero al final él quería contar un usuario. Y comercialmente fue arriesgado en aquella época ese estilo visual, que le dio gran, realmente le dio una gran identidad, que eso también ayudó comercialmente, porque sí, por ejemplo, que también es parte del éxito de Mulaka, que tomó culturalmente las referencias gráficas y las plasmó en el videojuego. Entonces, creo que seguimos como, disculpa que te interrumpí, no pierdas tu idea, pero es muy importante saber balancear lo que es Guacamilí, que es toma esas referencias visuales históricas y culturales y las adapta a que sea digerible por el resto. A lo mejor no es fiel exactamente, pero sí tiene que ser digerido por el resto del mundo para poder ser. Ahí estás tomando un tema muy importante, la libertad autoral. O sea, nosotros, por ejemplo, estar basado en y no ser, o sea, por ejemplo, yo me voy a ir a los hallazgos arqueológicos, cuando encuentras la representación, por ejemplo, de algún animal en esculturas de una misma etnia, una misma cultura, generalmente encuentras rasgos comunes, o sea, la estética, pero a veces vas a encontrar rasgos muy definidos en cada obra. Y eso es muy importante, entender que cada autor le va a dar una identidad propia al juego. Nosotros somos también humanos y estamos generando cultura. Si tomamos nuestros valores culturales, podemos edificar con ellos, pero no significa que los mantengamos iguales, o sea, hay que haber un desarrollo y una evolución de los mismos. Y tampoco decir, oh, solo vamos a hacer juegos aztecas, o solo juegos de caballeros, ¿no? Sí. Tenemos diferentes contextos. El mexicano, por lo menos, está configurado de muchas raíces, ¿no? En el caso de Latinoamérica, me atrevo a decir, la mayoría tenemos un origen mestizo culturalmente. Sí. Y bueno, también negarlo, pues, no creo que aporte mucho. Claro, claro. Tú quieres que, así, ¿cómo ves, ya eso más como hablando de la propuesta indie mexicana, ¿cómo ves que, en cuanto a propuestas, si bien hay gente que ha acertado y tiene su propuesta y tiene su...? O sea, ¿cómo ves que podrían mejorar las propuestas latinoamericanas, o específicamente México, que es lo que puedes vivir más? Pues, cuando hablamos de juegos autorales, que suele ser el caso de los indies, generalmente tienen que transmitir algo, ¿no? Y si la persona que está transmitiendo tiene conocimientos, tiene bases que le permitan poder transmitir sus ideas y conceptos de mejor manera, a la larga es mucho mejor, ¿no? Yo pienso, tal vez, por ejemplo, en... Vamos hablando de Okami, en su momento fue un juego muy arriesgado, pero es un juego que salió originalmente para PlayStation 2, años después salió para Wii, posteriormente tuvo, si no me falla la memoria, primero, bueno, Japón salió para Play 3, luego viene un spin-off de 10, y posteriormente la edición de Play 4 Xbox, ¿no? En HD. Ajá, en HD. Y ahora en Switch, creo que está. Ah, ¿también? Sí. Ok, no estaba enterado. Bueno, el asunto con esto es que es un juego que de inicio tal vez no fue tan prometedor como hubiera sido, no sé, tal vez un... hacer una competencia para Call of Duty, ¿no? Algo por el estilo. Pero a lo largo del tiempo es tan sólido en su propuesta que sobrevive a los años y es un juego que puede seguir vendiendo. O sea, yo lo veo, por ejemplo... Sigue de una cola muy larga, 10 años después, todavía sigue vendiendo. Yo lo veía con Metal Gear, Metal Gear 4, bueno, para que... que es un juego que salió junto con la Play 3. Ajá, el Play 3. Salió junto con el Play 3, prácticamente fue un juego de lanzamiento. Sí. Pues fue un juego que encontrabas en supermercados y se vendía hasta el último día de la vida del Play 3. Y había gente que no lo había jugado y seguían comprándolo y se seguía recomendando. Inclusive yo no lo he jugado, en algún punto lo compraré. Ok. Una reedición super HD, no sé, pero... Me imagino, pero era un juego que seguías regresando a él. ¿Cuántos años tiene, por ejemplo, Metal Gear Solid 3? Muchísimos. Sí. Y es un juego todavía de referencia. Lo mismo va a pasar, por ejemplo, con Shadow of Colossus. ¡Wow! Ico. Sí. Son juegos que tienen una estructura tan fuerte por parte de sus desarrolladores, tan estructurada, que años después siguen siendo referencia y pueden seguir recurriendo a ellos. Igual, ¿cómo pasará con el caso de Journey, por ejemplo? Que son como tan bien pensados, ¿sabes? Es tan autoral y tan antemporal desde su concepto, que no importa que pase el tiempo, su estética, inclusive yo me atrevería a decir que si bien ya Shadow of the Colossus fue actualizado y fue remasterizado, o sea, rehecho, reimaginado, no sé ni ya qué para provocarle, pero... Pero el de PlayStation 2 sigue siendo increíble. O sea, con sus gráficos, porque es... ¿sabes? Es como que vale más la intención que lo que se logró a la final. O sea, no lo estoy como mimetizando, o sea, no lo estoy expresando bien, pero ¿sabes? Todo es como ese corazón que se le puso detrás del juego, que es lo que hace que continúe, ¿sabes? Me atrevo a decir que son casi artesanales. Sí, sí, sí. ¿Sabes, por ejemplo, el caso de Fez? Es un indie en toda la palabra, ¿no? Y es un juego que yo puedo regresar al día de hoy. A nivel artístico me cumple, a nivel jugable me cumple. Y bueno, su meta narrativa... No, 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 en 10 años no se va a ver viejo. No se va a ver viejo. Digo, a veces, por ejemplo, también tenemos como jugadores este problema que priorizamos la gráfica o la estética a veces, ¿no? Y no nos dejamos, y nos dejamos influenciar por esto y dejamos afuera muchos elementos de peso en los juegos, ¿no? No sé, por ejemplo, yo estoy pensando en un Final Fantasy... A lo mejor me equivoco, el de los cuentos, ¿qué es el 10? No, 9. Ajá. Tiene una estética temporal. Pero el día de hoy yo regreso a ver los gráficos originales del 7, tal vez del 8. Sí, se veía... Y ya están como fuera de sintonía, ¿no? Sí. A lo mejor en su momento era no adecuado, tal vez ya no. Sobre todo en el 8, porque el 7 todavía tenía esa fase que eso me pareció muy loco. Fue en sus inicios, era desarrollado para Nintendo 64 y luego se pasó para PlayStation, pero no readaptaron las cosas, sino que el juego tiene un estilo en los primeros CDs y luego cambia de estilo en los otros. Pero lo curioso es que si tú ves el demo de Final Fantasy VII para Nintendo 64, es como si jugaras Mario 64. O sea, parece que no envejece. Tiene como un estilo sólido que al día de hoy todavía se puede colar, o sea, todavía lo podrías jugar. Pero ya el 8 ya sí se ve como... O sea, el 7 se ve viejo, pero lo consigues digerir, lo consigues apreciar. El 8 ya como que está... Quiso llegar a otro nivel, quiso llegar como a otra estética, que sí se ve viejo. Bueno, son muchísimos factores. O sea, por ejemplo, regresando un poquito a la idea del juego como cultura, ¿no? Cuando nosotros jugamos un juego, ya está proponiendo algo y ya se está volviendo parte de nosotros. Seguramente muchos conocen el reggaetón y aunque hay gente que lo ataca, ya es una expresión cultural. Si es de tu agrado o no es de tu agrado, ya es un criterio personal. Pero sigue siendo cultura. Y lo mismo pasa con los juegos. O sea, por ejemplo, no quiero que se malinterprete que ahorita mencionaba juegos casi de culto, de nicho, de arte, diciendo los demás no valen. No, sino simplemente en la tónica de que mencionábamos. Tú como indie, ¿qué puedes hacer, no? Tal vez para sobresalir. Pues puedes ir tal vez por lo que está en boga, generar este hit de momento, trabajar rápido, seguir sacando, o también puedes dedicarte a hacer ese juego que es el juego de tus sueños, ¿no? Inclusive podría hacerlo en paralelo, ¿no? Exactamente. No necesariamente... O sea, puedes irte como a lo más artístico, a lo más arriesgado, mientras en paralelo haces cosas que sabes que vas a tener cierto ingreso para poder mantener a hacer eso. Ese es muy buen... Es un buen consejo. Por ejemplo, yo quería mencionar un juego que se llama Dragon King. Dragon King... Bueno, es el primer juego donde se mete Joey Madureira, un dibujante de cómics de Marvel que todo el mundo casi conoce. Sí, sí, sí. Es un juego muy ambicioso, súper innovador y lamentablemente no vio la luz. ¿Por qué? Porque no estaba listo él ni la gente con la que se juntó para armarlo. Pero este fracaso se convirtió años después en Darksiders. Ok. Y entonces, bueno, también viene el consejo por ahí. O sea, toda experiencia es buena, pero también hay que medir nuestras capacidades, ¿no? Sí. Pero que no pase un... Lo que le pasó a Inafune después de que salió de Capcom. Sí. Que quiso, no, si manejó un equipo de 500 personas puedo hacer un juego yo solo. Ahí, de hecho, cometió varios errores Inafune porque no sé si ubicas un juego que está en la Soul Sacrifice. No, no. Parte del desarrollo y del estudio se desvió a ese juego y entonces ya no se dedicó de lleno a lo que tenía que hacer, pero bueno. Ahora, para esta persona que está comenzando... Esta es la pregunta con la que siempre cierro, pero es la que me parece, de hecho, lo más importante. Esa persona que está como que queriendo empezar a hacer videojuegos independientemente de la edad o de los problemas de por qué comenzó o no comenzó, pero que está hoy en día queriendo hacer su primer videojuego. ¿Qué le indicas? Ok. Pues como mi fórmula. Sí, sí. O según tu experiencia. ¿Qué diría yo? Hay que ser muy conscientes de los medios que tenemos, nuestras capacidades. Esto no significa que no le vayamos a meter pues todo el corazón al juego. Al contrario, chiquito no significa que el juego no tenga eso, ¿no? Claro. Puede ser un juego pequeño, pero con toda nuestra pasión. Y lo otro, ¿no? También es importante tener en cuenta el mercado, pero no lo conviertan en el eje rector. A lo mejor es mucho más fácil tener un juego y buscarle mercado o adaptarlo a un mercado que hacer un juego pensado en el mercado directamente, ¿no? ¿Por qué? Porque el mercado es muy voluble. Está cambiando constantemente. Y seguramente si tú estás haciendo un juego pensando en mercado en las condiciones de hoy, el día que lo terminas ya no es vigente. Ya cambió. Entonces, ese es como el consejo, ¿no? Ok. Bueno, chicos, ha sido un gran placer poder entrevistarte. Mucha gente me ha indicado para que lo hiciera. Por fin se dio. Y, bueno, ya saben, síganos, denle like, compartan, entren en Patreon, en todo eso. Aquí abajo va a estar la comunidad de Carlos y cualquier contacto que nos quiera dar para que puedan hablar y contactarlo con nosotros. Bueno, gracias a todos y gracias a ti, Juan. Imagínate, gracias. Nos vemos. Chao. 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 Chao.